Familia, ¿qué creen? Producción me dijo que me escondiera porque ya está a punto de decirme que ya corra a buscarlos, así que... Estoy esperando su grito. ¡Listo! ¡Aquí estamos! Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Nana, bienvenidos a la Nana Toys. ¿Qué creen? El día de hoy vamos a hacer algo súper divertido. Como verán, estoy afuera de casa, o sea, estoy dentro de mi casa, pero en el jardín, para ser específicamente. ¿Y qué creen? Vamos a decorar huevos de Pascua, así que bienvenidos a un tiempo ocioso y sabroso. ¡Familia! Es el momento en el que yo les voy a mostrar lo que compré en internet. ¿Qué creen? Pues escarbando en este mundo del internet, la verdad, es que encontré estos fabulosos huevos para decorar. Ahora que estamos en Pascua, o que está próxima la Pascua, pues vamos a hacerlo juntos. Vean, me encantó el empaque, la verdad, y realmente se ven como unos originales huevos, como los comprarías en el supermercado. Así que vean, la cajita está muy bonita, al frente pues viene un empaque. Yo lo que voy a hacer es que voy a quitar el empaque fácilmente. ¡Wow! ¡Fuera basura! ¡Ay, no! ¡Fuera basura más allá! Y vean, aquí están, al frente vienen nuestros colores, los colorantes con los cuales los vamos a decorar. Así que vamos a mover estos para acá y voy a mostrarles aquí, en realidad, lo que está en el empaque. Ahora, voy a quitar esto con mucho cuidado, porque aunque sé que son de plástico, la verdad es que me da un poco de miedo dañarlos. No sé de qué material, si sea resistente o no el plástico con el que están hechos. Así que voy a quitar así. ¡Ay, es que me da hasta que se tirarlos, la verdad! ¡Wow! Vean esto, preciosura de colores. Viene un azul, un rosa, un verde y un amarillo. Y pues sí, estos son los colores que vienen dentro. Y bueno, vamos a quitarle totalmente el empaque y vamos a ver cómo se sienten. Y vean, voy a tomar un huevito en mi mano. ¡Ah! La forma es exactamente igual. Vean ustedes, vean, vean cómo se ve. La cámara que tengo acá arriba va a poder captar la formita, vean. Ya saben que los huevitos siempre están así como puntiagudos hacia arriba y luego redonditos de abajo. ¡Ay, están bien lindos! Y el material, fíjen, fíjen bien, escuchen bien. Bien, es como un plástico como cristalino porque se siente. Y la textura, ¿qué les parece que vamos a abrir estos colores? Porque en la caja yo leí que decía que vienen los colorantes y también vienen unas bolsas para poner el líquido colorante y meter ahí los huevos. Vean, aquí vienen las bolsitas. Y sí, en efecto, vienen una, dos, tres, cuatro bolsas. Exactamente el número de colorantes. Vean los colores. Este color es un verde, pero el verde es realmente luminoso, ¿eh? Y vean el color de este amarillo, es fosforescente. Y este rosa, ¡guau! Está maravilloso. Y el azul, pues ni qué decir. Los colores están preciosos. Ahora vamos a ver, voy aquí a meter en la bolsita un poquito de líquido. ¿Qué les parece si empezamos con uno fuerte? Vamos a empezar con el azul. Vamos a vernos temerarios y vamos a meter el huevito aquí dentro de la bolsita. Dice así, ¿eh? Dice así. Vamos a meter el huevito en la bolsita y vamos a meter un poquito de colorante. Y ahora vamos a hacer que como con magia, sí, para ver si se puede pintar. Vean esto. Eso es padrísimo. Amigos, familia, sí se está pintando. ¡Guau! Vean lo que me gustó. Vamos a ver, vamos a ver qué tan fuerte. Se ha pintado, se ha pintado, se ha pintado el huevo, vean. O sea, como que de algún lugar agarra un poco más fuerte, un poco más claro. Y yo lo que quiero ver es si realmente se va a agarrar bien el color. Vamos a tomar ahora este otro huevo y también lo vamos a manchar con azul. Digo manchar porque no lo voy a agitar, lo voy a agitar rápidamente. Y solamente voy a hacer esto y voy a sacar a ver cómo quedó mi huevo. Vamos a ver cómo quedó mi huevo este. ¡Ay! Les dije, este quedó un huevo con mancha. Es el huevo manchado. Bueno, ahora vamos a hacer uno en color amarillo. Vamos a tener apartadas nuestras bolsas para que no se vaya a hacer un manchadero, ya saben ustedes, ¿verdad? Que aparte yo soy experta en eso de hacer manchas por todos lados. Ok, vamos a cortar un pedacito y vamos a abrir nuestra bolsita. Este de acá lo voy a meter. Vamos a ver si se pinta de amarillo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Agitamos. Agitado. Lo padre es que no se rompe, miren. No se rompe, pero para nada. Y ahora lo vamos a dejar aquí porque no lo quiero manchar. Ahora voy a tomar un poquito más porque quiero como un amarillo más intenso. Necesito un amarillo intenso. A mí me gusta mucho el amarillo porque el amarillo es señal como del señor sol. A ver, vamos a hacerle así. Todo. Vamos a hacerle y batirle bien. Voy a colocarlo así. Me ha resultado que hay tintura verde o qué. O sea, ¿what? ¿Cómo está pasando esto? Voy a tratar... ¡Ay! Se me mueren. Vean, vean, vean. Este tiene vida, ¿eh? Este tiene vida. O sea, corre por su vida. Aquí lo vamos a poner. Se están haciendo mezcladero. Ese no es huevo, es pollito. Es pollito. Ah, es cierto. Ese es pollito. Bueno, vamos a colocar el pollito porque se mueve mucho aquí. Lo voy a tener que tocar con mis manos. Ni modo, porque se está yendo mucho. Es un pollo correteón. Es momento de continuar y voy a continuar con el rosa. Voy a meter a la bolsita. Ok, voy a meter este aquí. Y solamente voy a tratar de pintarle la parte de abajito. Va a ser todo un logro el hacer esto. Ahora sí. Vean. La parte de arriba. La parte bonita. ¡Vualá! ¡Ay! Si lo recorro se va a ir hasta abajo. Manchones, manchones. Que quede manchones. ¡Ah! Vean. Ha quedado bien bonito. Necesito hacer otro rosa. Este sí lo voy a hacer todo. Esta técnica me gusta, ¿eh? Esta técnica padre. Ha quedado increíble. Increíble. Este es y vean cómo ha quedado rosa ahí. Cómo ha quedado azul. Vean cómo se ha hecho. ¡Ah! ¡Wow! Intenso color. Le voy a poner más por todos lados. Y por último, vamos a hacer uno en color verde. Vamos a poner el líquido verde. Así. Eso. Unas cuantas gotitas. ¡Uy! ¡Qué lindo color! No, 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 familia. Retiro lo dicho, ¿eh? La verdad es que mi color favorito del día de hoy ha sido el verde. ¿Se han dado cuenta? Vean. Vean esta maravilla. Muy bien. Vamos a ver así. Vean, vean. Pero miren. Ojalá me quedara así. Porque agarra estas formas. Vean. Aquí parece como... 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 ¿Cómo se llaman esas cosas que existen en el mar? Corales. Como un coral. Es literal, ¿eh? O sea, el otro día me estaban explicando cómo la mente... La mente hace que veamos imágenes en cosas como en las nubes o como en las paredes. Porque yo soy muy de eso. Veo una pared y de repente le encuentro una figura a algo. No sé. Y ahorita le encuentro... No, ya. Ya cambió. Ahora son como flores. Bueno. Mi cabeza, ya saben. Mi mente. Este verde ha quedado lindo. Ha dejado un espacio en blanco. O sea, quiere ser libre en una parte. Vamos a dejarlo ahí. Y por último, vamos a meter el otro verde. Así, a manchones. Así. Vean. Así le voy a hacer. Así nada más. Ahora sí voy a sacarlo. ¡Guau! Quedó lindo. Pero tengo una idea con los siguientes. Ahí les va. Vamos a hacer esto. Con el amarillo. Con el rosa. Bueno, primero vamos a meter el rosa en la bolsita. Ahora vamos a meter el otro rosa. Y vamos a hacer así. Con lo poco que haya quedado. Vean esto. Este, por ejemplo, agarró poquito color. Y este, por ejemplo, agarró un poco color más abajo. Ahora, con lo que quedó, vamos a meterlo al azul. Vamos a hacer esto. Un desparramadero. Un desparramadero. No, 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 no. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Vean. Se hace bicolor. Se hace bicolor. Vean. Aquí hay manchones morados. Manchones azules. Manchones rosas. Es maravilloso. Y vean el final de arriba. Bueno, lo voy a colocar así para que se seque ahí. Y ya todos estos los vamos a empezar a colocar acá. Pero vamos a darles figuras. Como por ejemplo, si tengo aquí este verde, voy a meterlo al azul. A ver, ¿qué pasaría si lo meto al azul? Pues cambia un poquito más como azul agua. Como un poquito como azul agua. Ahora, ¿qué les parece? Que el amarillo lo metemos al rosa. El amarillo lo metemos al rosa. Como es un color tan claro, vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver qué tal le va. Y como mi mano tiene todavía pigmentos, la verdad es que va a ser un experimento. Bueno, vamos a sacarlo directo acá para que no lo toquemos. ¡Vean este! Que les dije, como mi mano tiene tintura, todavía alcanza a ponérsele algún color. Entonces vamos a ponerlos todos aquí. Vamos a ponerlos aquí a secar. Y así vamos a hacer todos. Al final me van a acompañar para ver el resultado de todos los huevos. Y vamos a hacer un juego de las escondidas. Vamos a ver cuántos huevos puedo encontrar. ¿Sí? ¿Les parece? Familia que creen producción me dijo que me escondiera porque ya está a punto de decirme que ya corra a buscarlos. Así que estoy esperando su grito. ¡Listo! ¡Ah! ¡Ya estamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy a buscar! Ok, vamos a encontrarlos. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Producción escondió! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Aquí! Porque mi rosa... Creo que no es muy inteligente. Veanme, me va a estar corriendo súper emocionada. Ok. Ok, ok. A ver, a ver. ¿Por dónde vas? ¡Ah! ¡Aquí encontré otro! ¡Me encontré otro! ¡Me estaba escondiendo los huevos! Vamos a subir. ¡Beba ya encontró... ¡Ah! ¡Beba encontró uno! ¡Vean! ¡No! ¡Beba, no me acabas! ¡Trámpelo para acá! ¡Oh, por Dios! ¡Pero ya encontré este! ¡Vean! Bueno, justo aquí. Ok. Y Beba sigue trayendo el otro. Creo que se lo tengo que quitar. ¿Cómo se lo quito? A ver, Beba, suéltalo. Ese no trae comida. No es como el otro. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí está! Vamos a ponerlo aquí. Ok. Ya tenemos... Ya tenemos varios. Ya tenemos varios. Seguimos, seguimos. Vamos a ver. ¡Ah! ¡He encontrado otro! ¡Vean! Acá tenemos otro más. ¡Wow! Por lo que se la puso difícil, pero no tanto. Ok, vamos a seguir. ¡Ah! ¡Ya he visto uno! ¡Bien! ¡Acá está el otro! ¡Bien! ¡Bien! Y Beba está detrás de mí porque ella también quiere, pero... pero no le voy a dar chance. Ok, vamos a continuar. A ver si por acá... Por aquí... ¡Ah! ¡Aquí está uno! Me lo ha puesto en la maceta. Vamos a tomarlo. ¡Vean! Bueno, la verdad es que esto es bastante padre. Vamos a seguir. ¡Vamos a continuar! A la casa. A la casa de los huevos. A ver. ¿Dónde más hay? Por aquí. Por aquí nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está uno! ¡Vean ustedes! Se ha camuflajeado con este azul. Ok. ¿Quiere decir que nos faltan? Nos faltan tres. Así que tenemos que encontrarlos. ¿Dónde están? ¡Bien! ¡Ya vi uno allá! ¡Bien! ¡Es este! Es este blanco que lo he encontrado. Ya nos faltan dos. Pero, ¿dónde estaban los otros dos? ¿Dónde me los habrá dejado? ¿Dónde me los habrá escondido? ¿Tú ya encontraste alguno? Eva no ha encontrado ninguno. ¡Ah! ¡Ahí está uno! Me he colocado uno en la maceta. ¡Vean! Aquí está uno más. ¡Casi juntamos los doce huevos! ¿Dónde estará el último? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estará el último? ¡Allá está el último! ¡Está en el agua! ¡Está nadando! ¡No lo puedo creer! ¡Lo ha colocado en la alberca porque quería que no lo iba a ver! ¡Pero mira, Beba! ¡Mira! ¡Ahí está, Beba! ¡Mira, ahí está! ¡Velo, Beba! ¿Lo ves? ¡Está ahí! ¡Mira! Vamos a juntarlo. Vamos a recolectarlo con mucho cuidado. ¡Guau! Y no se le ha quitado su color, familia. ¡Qué impresión! La tintura realmente es buena. Y con esto, ¡voilá! He acompletado mi docena de huevos. ¡Vean! ¡Está espectacular! Este ha sido un video padrísimo junto a mí. ¿Verdad que se han divertido mucho? ¿Verdad que me ha encantado que producción me escondiera estos huevos? La verdad es que le he ganado. Así que muchas gracias por ver este video. Les mando un beso infinitamente. Los amo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!